Hola, hola, soy Marcos de la Vega y estás un día más en estrategias de marketing. Ya sabes, día que no haces, día que perdemos. Hoy vamos a hablar de seis formas de optimizar tus campañas de Google Shopping. Vender es lo más importante para una tienda, para un e-commerce, para una tienda online. Bien, ¿sabías que al día hay más de 6.000 millones de búsquedas relacionadas con compra de productos, investigación y comparación de productos? Bueno, pues de esos 6.000 millones diarios, más del 60% van a compras, a shopping, anuncios de Google Shopping. Bien, ¿cómo podemos aprovechar todo eso? ¿Cómo podemos hacerlo más eficaz? Porque al final, siempre que hacemos un proceso de ventas, lo que buscamos es mejorar la rentabilidad, obviamente. Bien, pues tenemos 6 puntos o 6 ideas donde podemos enfocarnos, esencialmente. Bien, si sabéis cómo funciona Shopping, Shopping funciona con un fil de datos que viene de un Merchant Center, ¿vale? Digamos, el Merchant es lo que conecta tu página web, tu WooCommerce, tu Shopify, tu estructura de venta de la web con la estructura de venta de Google Ads. ¿Vale? Es lo que hace que los datos se extraigan en un formato que se entienda, que Google lo entienda y lo pueda ir seleccionando con cada uno de ellos e ir creando los anuncios. Con lo cual, si mejoramos y optimizamos y trabajamos sobre ese feed, ya estaremos mejorando nuestros anuncios. ¿Cómo podemos trabajar ese feed? Bueno, pues los datos. Los datos han de ser, pues, ordenados, coherentes, completos. Es decir, a veces ten en cuenta que toda la información que se muestra en los anuncios se extrae de esos datos. Con lo cual, cuanto mejores sean los datos, cuanto más claros, cuanto mejor describamos los títulos de esos anuncios, cuando mejor, los títulos de los anuncios me refiero a los productos. Cuanto mejor describamos el producto, mejor podrán extraer esos datos para el anuncio. Más claro será más, puede impactar más al cliente potencial y, por supuesto, puede tener más rendimiento. Con lo cual, optimizar el feed es una de las tareas que deberíamos de tener en mente. Otra de las cosas que nos hace el feed es controlar el stock de artículos. Es decir, si un artículo detecta que está acabado, pues, obviamente, ese anuncio deja de mostrarse. Con lo cual, en función del volumen de la tienda, pues, eso hay que automatizarlo. Hay que hacerlo, esa revisión de feed empieza a ser, a complicarse, a partir de 500 artículos, o sea, hasta 500, pues, bueno, a lo mejor lo puedes hacer de una forma manual. Pero a partir de un volumen, 500 o 100, depende de la complejidad de la tienda, pues, empieza a ser un problema y hay que automatizar todas esas funciones. Nosotros actualmente trabajamos con una tienda de unos 3.000, más de 3.000 referencias y, claro, hay problemas de esto si estamos permanentemente dándole vueltas a cómo mejorar este feed. Bien, hay herramientas, herramientas que nos pueden ayudar para automatizar ese feed de una forma más o menos automática. Buscad y encontráis, pero bueno, os doy tres que os pueden servir. Channaval, ProdukSoup y Lengou. En el post del artículo están las marcas. Pero vamos, este tipo de herramientas es muy fácil encontrarlas. Hay muchas en el mercado. Bien, otra de las cosas es mejorar los datos. Es decir, usando nuestros datos, nuestros analytics, los datos que nos provee la propia tienda. ¿Por qué? Porque al final esta información es muy potente y si somos capaces de prestar atención y de leer entre líneas, nos va a mejorar mucho el retorno del esfuerzo, el retorno de la tienda. Por ejemplo, pues eso, qué artículos tienen mayor tasa de clic, qué artículos tienen mayor tasa de conversión, cuáles tienen más rendimiento, a cuáles le sacamos más, más margen comercial. Es decir, no es lo mismo apretar con un producto con un margen bajo que si tenemos un margen de los más altos de la tienda. Entonces, pues bueno, ahí podemos trabajar en esas variables porque al final lo que queremos es mejorar la eficacia del retorno de la inversión, en publicidad, obviamente, el ROI, de la inversión en publicidad o el ROAS, depende cómo lo miramos. Otra de las cosas que podemos hacer es mejorar las pujas. Pero claro, ¿cómo vamos a mejorar las pujas? Hombre, vamos a utilizar normalmente Smart Beading, que es el sistema de inteligencia artificial que tiene la propia plataforma. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué vamos a intentar ser más listos que ellos? Ellos tienen muchísimos datos porque capturan, pues eso, micro momentos, micro en qué secuencia el cliente llega a tu tienda y ha visto qué antes, qué va a haber después, qué ha hecho antes, dónde está con el GPS, saben en qué zona. Es decir, al final hay una serie de variables, es hombre, es mujer, hora del día, lugar, son muchas variables que tú solo o analizándolo individualmente nos es más complejo. Por eso hay que confiar en la máquina y, obviamente, aumentar la puja por aquellos artículos que nos den más rentabilidad. Es decir, vamos a empezar una audiencia amplia y luego vamos a ir centrando y vamos a ir pujando por aquellos valores mucho más concretos que nos maximicen las conversiones y, sobre todo, el retorno de la inversión. Al final es lo más importante. Podemos empujar por artículos que nos den más rentabilidad o más facturación o, bueno, en función de lo que nos interese. Otra de las vías que tenemos para mejorar nuestro web shopping es elegir muy bien y revisar continuamente las palabras clave negativas. Es decir, ¿por qué las palabras clave? Porque ahí se pierden clics, se pierde dinero. Se pierde dinero en búsquedas que a lo mejor no nos interesan. Tú imagínate que estás vendiendo un artículo exclusivo de mujer. Los clics que te haga un hombre en ese artículo no te interesan tanto. Es algo que lo pudieras ver en forma regalo. Pero el tema es ir cerrando esos clics, esas búsquedas que te quitan, que te quitan coste. Por ejemplo, si vendes un zapato de calle, pues una zapatilla o otro tipo de calzada de mujer que también puede ser complementario, pero no es el tuyo, no es el que tú quieres vender. Con lo cual hay que ir poniendo palabras negativas para centrar el tiro. Es decir, que solo salga a aquellas personas que están buscando realmente un artículo como el tuyo. Al final, todo esto lo que nos hace es aumentar el CTR, aumentar las conversiones, mejorar la relevancia de los anuncios y, en definitiva, ahorramos dinero. Otro de los puntos con el que se puede trabajar en Shopping es las imágenes. Que sean profesionales, fondo blanco, que se vea muy claro el artículo, varios planos, varios ángulos del artículo para que se vea bien, para que el cliente tenga toda la información antes de hacer la compra. que no dude que no haya partes y zonas en negro, que no haya el lado oscuro de la luna en el artículo. Entonces, todo esto nos va a ayudar y, obviamente, cuando la imagen es más nítida, con mejor calidad y demás, pues esto nos ayuda. Y, por supuesto, el copy de los títulos, el texto, cómo describes el artículo, cómo mandas el mensaje. Es decir, destacar, cómo destacar con el texto de descripción los artículos. Cuando estás vendiendo un zapato azul, pues bueno, zapato azul es muy genérico. Darle una vuelta, darle una vuelta a ese texto e intentar darle otro punto, otro ángulo, otro punto de vista que llame la atención, que digan, uff, estos son diferentes, estos son los más bonitos. Al final es eso de lo que se trata el comercio, que es decir, el tema de llamar la atención, de buscar ese punto de destacar, destacar tu artículo sobre los demás. En fin, seis ideas, seis formas de destacar en tu estrategia de Google Shopping. Os recuerdo, feed, trabajar con el feed, trabajar con el smart bidding, con los datos, con la forma de las pujas, vamos, los datos externos, Google Analytics, las palabras claves negativas, las imágenes, y, por supuesto, los títulos, el copy, ¿vale?, del artículo. Así que, nada, si trabajamos un poco de eso y, además, si todo eso lo podemos automatizar en cierta forma, pues mejoramos un poco el impacto y mejoramos el retorno de nuestras campañas publicitarias. Es lo que os quería contar en el día de hoy y, por supuesto, en el próximo episodio más. que tengáis un fantástico día. Antes de despedirme, que no se os olvide un like, un comentario, un... nada... compartirlo. Todo eso nos sirve para seguir creando contenido todos los días. Un saludo y mañana más. Hasta luego.